Muchos me preguntan cómo le hago para tener mi rostro y mi piel sin acné, sin manchas o marcas Y hoy te compartiré mi secreto Hola y tal, yo soy JM Montaño y si no me conoces soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos de tener y prestarle atención Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas Y no te pierdas ninguno de mis videos activando esa campanita de notificaciones Y si quieres tener más contenido como este e inspirarte en mi outfit en estilo Y que te dé los consejos que yo estoy utilizando Sígueme en mi Instagram porque siempre a través de mis Instagram Stories Te estoy compartiendo todo el contenido que tú necesitas saber para tener una mejor imagen y una mejor piel El secreto de una piel perfecta está en cómo cuidas tu piel todos los días y el cómo cuidas tu cuerpo La dieta que estás llevando es el 80% importante para poder tener una piel perfecta Por eso yo en mi dieta trato de evitar y de consumir lo menos posible de azúcar La azúcar blanca puede contribuir a robar minerales y vitaminas a tu cuerpo Al igual que el azúcar puede contribuir a que te salga más acné Y que los productos que estás utilizando para cuidar la piel de tu rostro no funcionen de la forma correcta y específica Al igual que los sustitutos de azúcar no ayudan nada con el cuidado de la piel El problema con los sustitutos de azúcar es que engañan a tu cuerpo haciéndolo creer que es azúcar aunque no lo sea Tu cuerpo reacciona produciendo más testosterona y la testosterona puede ser un gran problema para tu piel Porque las glándulas producen más grasa, más sebo y como resultado tenemos unos poros más abiertos Y por lo tanto también puede producir y provocar más acné Así que ya sabes cómo prevenir el acné consumiendo menos azúcar Además que el dejar de consumir azúcar te va a ayudar a que no tengas unos cuantos kilitos de más Una forma fácil de mantener tu piel limpia es tomando mucha agua Y yo sé que estás así de que ya todo el mundo me dice que tome agua para mi piel Todo el mundo me dice Pero es que la verdad el agua va a ayudar a eliminar las toxinas que tengas en tu cuerpo Y dejando ahora sí que tu piel mucho más limpia Porque también la hidratará y la dejará fresca Ojeras, piel seca, señales de fatiga son una muestra de deshidratación Así que ya sabes a tomar más agua para tener la piel más limpia y perfecta También otra cosa que yo hago para mantener mi piel limpia y sin acné y sin manchas Es que llevo una dieta balanceada En donde como de todo, en verdad como absolutamente de todo Desde comida chatarra hasta comida saludable Pero ese es el secreto Comer balanceado, saber qué comer y cuánto comer El 40% de lo que comes debe de provenir de grasas buenas Por ejemplo, el aguacate es una grasa buena Otro 40% debe de provenir de las proteínas Y el 20% restante de frutas, verduras y carbohidratos Haciendo esto de esta forma en estos porcentajes Vas a ayudar muchísimo a tu cuerpo y a tu piel También dentro de mi dieta trato de no consumir gran cantidad de lácteos Los lácteos son inflamatorios Ya que la hormona que se encuentra en la leche Reacciona con la testosterona de tu cuerpo Lo que puede causar acné y otros problemas en la piel Puedes cambiar la leche por alguna leche vegetal Y evitar consumir la menor cantidad de lácteos Y vas a ver que vas a empezar a ver grandes cambios en tu piel Si eres una persona que consume mucho alcohol o mucho café Estás deshidratando tu piel Y esto puede provocarte problemas como líneas finas Envejecimiento prematuro Y un rostro de aspecto cansado Por eso si eres una persona que consume mucho café o alcohol Debes de mantenerte bien hidratado por el resto del día Y por cada copa de alcohol que te tomes Debes de tomar un vaso de agua De esta forma estamos creando un equilibrio dentro de tu cuerpo Al igual que cuidar tu piel por dentro Es muy importante cuidarla por fuera Por eso es muy importante mantener una rutina del cuidado facial diario Para limpiar, remover y proteger tu piel de impurezas Por eso te voy a compartir cuáles son los productos Que yo estoy utilizando para tener mi piel perfecta Y que me han ayudado muchísimo a beneficiar el aspecto de mi piel Que sin duda alguna también son productos que para ti te van a funcionar Y están hechos para todas las personas Para todo hombre que necesita una rutina de cuidado fácil, rápida y segura Así como trato de cuidar mi piel desde adentro con todo lo que como Con todo lo que tomo, cuidando no comer grasas, chocolates O algo que vaya a afectar mi piel en un futuro También es muy importante cuidar la piel por fuera Y la marca que yo utilizo es Tish Hanley Que es una marca que me gusta porque es completo el cuidado de nuestra piel Y es específico para hombre y lo hace menos complicado para nosotros Porque tiene paso 1, paso 2, paso 3 Y nos va facilitando la vida que solamente seguir los pasos Ponernos uno después del otro Y fácil y sencillo podemos estar cuidando nuestra cara, nuestra piel Sin ningún problema y sin estarnos poniendo tantas cosas Con esto tenemos un muy buen cuidado de nuestra piel Yo por ejemplo comienzo siempre lavando mi cara con el jabón de uso diario Con esto yo me lavo la cara en la mañana y en la noche con poquito Puedo hacer un montón Mojo, hago la espuma Y empiezo a frotarlo en mi rostro Con movimientos circulares hacia arriba La verdad que este jabón me gusta porque se siente refrescante Se siente que te va limpiando conforme lo vas pasando Y así estoy yo limpiando mi rostro aproximadamente por unos 2 minutos Frotando todo para dejar mi piel lo más limpia que se pueda Trato de hacerlo en movimientos circulares Y trato llevándolo siempre hacia arriba La zona de mi nariz Que es donde muchas veces tenemos mucha grasa Y la zona de la frente Que son las zonas que se nos pone más grasosa la piel Después que ya pasaron 2 minutos limpiando mi rostro Pues ahora sí ya con agua tibia Limpio y retiro el jabón de mi rostro Después de haber lavado mi rostro El siguiente paso que me marca es utilizar el exfoliante Este lo utilizo 2 veces a la semana aproximadamente Y me gusta mucho porque se siente como va exfoliando tu piel Pero sin hacerlo de una forma fuerte o agresiva Y también esto tiene como que una sensación y olor tipo menta No sé si tenga menta en los ingredientes Pero me gusta mucho cuando me lo pongo en el rostro Y siento como esa frescura Se siente súper fresco Es como menta Siempre trato de enfocarme mucho en la nariz Que es la zona donde más me salen puntos negros Donde más me sale suciedad Lo mejor de todo es que te ayudan a remover Todas las células muertas Y también el estar exfoliando tu rostro Te puede ayudar a tener una piel mucho más lisa Y si llegas a tener cicatrices o marcas de acné Pues ayuda a disminuir el que nos estemos exfoliando nuestro rostro Pero es muy importante que no sea muy agresivo el exfoliante Y este como ustedes se pueden dar cuenta No es agresivo No se pone mi cara tan roja al momento de hacerlo Y al igual lo hago aproximadamente un minuto Dos minutos Trato como de relajarme al momento que lo hago en mi piel Y después lo retiro con agua tibia Ya que terminé Yo normalmente lo que hago es Que dejo que mi rostro se seque de forma natural Trato de no ponerle ninguna toalla Ni nada que pueda contaminar mi piel Porque algunas veces las toallas pueden estar sucias Y esas bacterias se pasan a tu piel Y eso causa que te salga acné después Entonces lo que yo trato siempre es que mi piel se seque sola Y después continúo con los otros pasos Así que ahorita voy a esperar que se seque un poco mi piel Para seguir explicándoles cuáles son los pasos que yo sigo Ya que mi piel está seca O más o menos seca O ya está semi seca Lo que sigue es el super serum La verdad el super serum de TH Hanley Se me hace una maravilla Siento que el secreto detrás de mi piel perfecta es esto Si no fuera por el super serum Mi piel la verdad creo que Pues no sería lo que está ahorita Lo terza que se ve Lo bonita y perfecta que a veces siento que está en mi piel Dice que debes de hacer un pump O sea una aplicación Yo sinceramente exagero a veces un poco Y me pongo dos pumps para poder cubrir muy bien todo mi rostro Yo lo que hago es lo aplico en formas circulares Para que se pueda penetrar mejor sobre la piel Y lo mismo hago en todo mi rostro Movimientos circulares y hacia arriba Y es muy importante que sepan que todo lo que se ponen en su rostro Hay que ponerlo siempre en nuestro cuello No importa la edad que tengas Entonces siempre hago un pump más Lo aplico en mi cuello Todo, todo, todo Y después hago como este movimiento Y aquí para seguir definiendo la mandíbula Y para llevar toda la piel hacia arriba Y que pues uno a uno ya tiene sus dañitos Entonces no queremos que nos salgan arrugas O que nos cuelguen cuerdos Y siempre lo que me queda del producto Me lo llevo a las manos Después del super serum El paso que sigue es la crema de ojos Es muy importante utilizar crema de ojos No importa la edad que tengas Esto te va a beneficiar muchísimo Y ayuda a que circule mejor La sangre debajo de tus ojos Y que al mismo tiempo No tengamos tan marcadas las líneas de expresiones Y también que las bolsas que a veces nos salen No estén tan inflamadas Ni tan marcadas también Yo como lo hago Lo aplico con este dedo El dedo más débil Y con un solo movimiento Hacia arriba También lo aplico por la parte de arriba En la parte del párpado Y ya el último paso Que sigue en mi rutina de día Es aplicar la crema Para el rostro AM Este es un humectante facial Perfecto para todo tipo de piel Yo soy de piel grasa Y la verdad que este No me deja la piel nada grasosa Y me la deja como un efecto No mate Pero tampoco es tan brilloso Y por la noche Aplico la crema PM Hago los mismos pasos A excepción del exfoliante Que esto solamente lo hago Dos veces a la semana Pero la crema de día Pues la pongo en el día Y la crema de noche La pongo de noche Haciendo los mismos pasos Y aplico un poco Y la llevo a mi cara En diferentes zonas Y lo que me gusta mucho De esta crema de TH Hanley Es que tiene protector solar Factor 20 Entonces estamos protegiendo Humectando nuestra piel Y también estamos protegiendo Del sol Ya tiene bloqueador Como quien dice No es un bloqueador Pero si ayuda a protegernos De los rayos del sol Un poco Y no es como cualquier otra crema Que solamente esté humectando Nuestra piel Sino que también la humecta La cuide Y la protege Y como les digo Todo lo que me aplico en la cara Me lo aplico en el cuello Entonces un poco más Y lo aplico en mi cuello Y ya por último Aunque la crema de día De TH Hanley Tiene bloqueador Yo me aplico otro bloqueador Que tengo Que es de factor 50 Solamente para mi rostro Para protegerlo aún más Aunque les digo Con este es bueno Pero yo aplico siempre Un poco más de bloqueador Para mejorar el cuidado Y protección de la piel Y como les digo Me gusta mucho La marca TH Hanley Porque tiene esos pasos Sencillos y necesarios Que todos los hombres Necesitamos tener En nuestro cuidado Diario de nuestra piel De nuestro rostro Y no es nada complicado Y lo mejor de todo Es que te venden Todo el kit Dependiendo tus necesidades Lo que tú quieras Y requieras Para tu cuidado de tu piel Tú puedes comprarte Un kit mensual Te puede estar llegando Una suscripción mensual Hasta tu casa Sin tener que estar Comprándolo todo el tiempo Sino que 30 días Te dura esto Y en 30 días Te llega un nuevo paquete Así que eso Es algo que me gusta muchísimo Que no tienes que Estarte preocupando Por cada cuánto Comprar las cremas Que si se te olvidó Que si no te llega el paquete Fácil, rápido y sencillo Todos los meses Tú tendrás este paquete completo En tu casa Para más información De la marca Chase Hanley Te dejo todo Todo en la descripción Y pues así Es como termina Mi rostro Después de haber aplicado Todos los pasos Y procedimientos De la marca Chase Hanley Y pues bueno muchachos Eso es todo Por el video El día de hoy Espero te haya servido Y te haya funcionado Para que conozcas Cuáles son los secretos Que yo estoy implementando Para tener la mejor piel posible Y creerme que todos 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 Han funcionado La dieta El tomar agua El incluso hacer ejercicio Ayuda muchísimo A eliminar todas las toxinas Que no necesitamos Y todo aquello Que se nos está acumulando Dentro de nuestro cuerpo Pero muy importante También hay que limpiar Nuestro rostro Después de hacer ejercicio Con un jabón Con el jabón De la marca Chase Hanley Créeme que te va a limpiar Y remover toda suciedad Después de hacer ejercicio Te dejo el link A la tienda De Chase Hanley Aquí abajo Para que vayas Y compres todos tus productos Y de verdad Te lo garantizo Que te van a ayudar muchísimo Yo desde que los estoy utilizando Mi piel luce Más brillante Más sedosa Más suave Me ha ayudado Y créeme que el Super Serum Es uno de mis productos favoritos Que me ha encantado Porque me ayuda A mi piel Que se vea mucho mejor Con una forma Como saludable Como no sé cómo escribirlo Hasta que tú lo empieces a usar Vas a ver Así que te dejo el link A la tienda Aquí abajo En la descripción Recuerda que me puedes seguir En Instagram Donde estoy compartiendo Constante contenido A través de mis Instagram Stories Y también no olvides Suscribirte a este canal Para que no te pierdas Nada del contenido Que te estoy creando a ti Que seguro te va a servir Y activas la campanita De notificaciones Para que siempre Siempre estés enterado Cuando suba un nuevo video Recuerda el like Para yo saber que te gustan Los videos de cuidado de la piel Y así yo te puedo seguir Compartiendo más mis rutinas O más cosas que yo esté haciendo Para cuidar mi piel Y tú las puedas empezar A implementar Y tengas una piel perfecta Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck